Sí, al final era importante que consiguiésemos los tres puntos este fin de semana, más que nada para seguir sumando, seguir sacando distancia al segundo y al tercer clasificado y llegamos con confianza para hacer un buen partido allí contra el Hércules. Al final es el tercer clasificado, ha estado durante todo el curso en segunda posición y es un gran equipo y estoy seguro de que va a ser un partido muy bonito, muy difícil y que vamos allí con toda la ilusión para disfrutar y sacar los tres puntos. Bueno, yo creo que al final la clave está en nosotros mismos, yo creo que al final si hacemos lo que el míster, las pautas que el míster nos diga y estamos enchufados, creo que es muy difícil ganarnos, a la vista está que durante la temporada ha sido muy difícil sacarnos algo positivo contra nosotros, entonces yo creo que si estamos a nuestro nivel y estamos concentrados, creo que esas son las claves para poder sacar los tres puntos. Sí, al final, bueno, nosotros es un orgullo que hayamos quedado ya primeros con partidos de diferencia, lo podemos conseguir este fin de semana el objetivo, pero bueno, nuestro objetivo es al final sumar tres puntos en cada jornada, porque al final los puntos van a contar para la siguiente fase y para nosotros vamos a seguir siempre igual, intentando sacar tres puntos cada jornada y los máximos puntos posibles.